43 minutos pasan de las 8 de la mañana, tenemos un enero movidito, entre otras cosas está movida la interna del Partido Nacional y está con nosotros Verónica Alonso. Verónica, ¿cómo andas? Buen día, un gustazo de estar acá como siempre. Qué raro movida la interna del Partido Nacional. Lo raro sería lo otro, ¿no? Pero bueno, eso es bueno también. Bueno, la semana pasada Búsqueda publicó que vos le habías planteado a Larrañaga ser candidata, Larrañaga salió a decir que no era eso lo que habían conversado, vos aclaraste que habían barajado distintas posibilidades y que esa era una. ¿Qué fue lo que hablaron en esa reunión? ¿Y en qué está el ala que no es más herrerista o que siga la calle POU del Partido Nacional? Porque parecía que iba a surgir una tercera vía, ahora están conversando esas dos facciones, digamos, Alianza Nacional y la tercera vía. ¿Puede haber un bloque único? A ver, Juan Miguel, primero quiero decir algo que a mí me parece importante. La conversación con Jorge Larrañaga, así como la tuve con algunos de los intendentes, fue una conversación privada, ¿no? Y por lo tanto quiero respetar, y ustedes me van a entender, que hay cuestiones que sí se pueden contar y hay otras que no se pueden contar. Se llamó él, ¿no? Sí, él me pidió juntarnos y me parecía razonable y además tengo una muy buena relación con Jorge. Yo ya he dicho acá que le tengo, además de afecto, lo considero un gran dirigente del partido. Pero primero eso, ¿no? Creo que en esto vale la reserva de algunos de los temas. Sí les puedo contar, y en esto no cometo ninguna infidencia, que analizamos, como dirigentes que somos, analizamos distintos escenarios. Posibles porque este 2018 es un año preelectoral y analizamos todos esos escenarios, uno de ellos fue el que salió en el semanario búsqueda. Hay que armar el equipo, digamos, este año, o por lo menos parar los pingos para la carrera del año que viene. Lo que me parece más importante, y quiero ir a eso, que creo que es el tema de fondo, es más allá de si Menganito o Sultanito o Sultanita es candidata, me parece que el desafío que tenemos, quienes estamos, y eso también lo conversamos con Jorge, es cómo hacemos para que el Partido Nacional crezca. ¿Cómo hacemos para que el Partido Nacional, que en el 2009, en el 2014, obtuvo un porcentaje, que fue entre el 30 y el 31%, cómo hacemos para que el Partido Nacional crezca, gane, gobierne, y por lo menos para mí lo más importante de todo es gobernar para transformar al país. Pero, Denina, ¿eso no va de la mano con quién es candidato también? Bueno, en ese camino yo creo que lo importante no pasa por los nombres, pasa por tener el desprendimiento y la generosidad de los que estamos, quienes tenemos responsabilidades, de elegir a los mejores, de tener a los mejores, que capaz que son dos, capaz que son tres, capaz que son cuatro, o capaz que son más. Todo eso, si ayuda al crecimiento del partido, bienvenido. ¿Elegir a los mejores para la interna o elegir al mejor en la interna para después ganar en octubre? Porque esa es la otra pelea, ¿no? Y ahí, dicho crudamente, hay gente en el Partido Nacional y fuera del Partido Nacional en la oposición que cree que si el candidato es la Calle Pou, el Partido Nacional no logra crecer, no logra ganar. Lo dijo Botana directamente, ¿no? Bueno, yo creo que eso no colabora. Yo creo, de verdad, no creo que colabore mucho. Lo importante acá es mantener, primero, el objetivo más importante, que es ganar en octubre, en noviembre, gobernar y hacer las cosas bien. Y para eso tenemos que, por supuesto, que unidad no significa unanimidad de pensamiento y por lo tanto vamos a tener distintas opciones, porque eso también está bueno y eso le hace bien al partido. Lo que yo creo es que no tenemos que estar en esa cuestión de, soy yo y me pongo el balde y se terminó la discusión. Creo que tenemos que tener esa discusión, el análisis y la generosidad de abrir la cancha, que me parece que le hace bien al partido, que además es la principal fuerza de oposición. Vaya si tenemos una responsabilidad, un desafío enorme. Cuando la gente nos dice, en esto que decía Jaime recién, la interna del Partido Movida, déjense de pelear. Hoy, el Frente Amplio con su desgaste, con los errores enormes que vienen cometiendo, con el desgaste por el ejercicio del poder, con los abusos de poder, bueno, la gente empieza a mirar y va a decir en algún momento, y va a ser, este año se va a empezar a definir, y se van a empezar a definir seguramente candidaturas. Si tú encabezás un tercer sector, ¿hay una tercera vía que tú encabezás, sí o no? Sí, nosotros ya lo hemos dicho eso. Nosotros creemos que hay espacio para un tercer espacio, y ojalá que hayan espacios para más. Entonces, yo voy a, como lo dije antes de que finalizara el año, y lo conversamos y lo hablamos acá, un tercer espacio además porque se necesita renovación en el partido, porque necesitamos renovar al partido, porque además necesitamos hablar de temas, y no solamente de cuestiones electorales, porque hay una cosa que a mí me parece importante, Jaime, déjame decirte esto. Yo lo que no voy a aceptar, a pesar de que algunos compañeros se puedan enojar y se puedan ofender, los acuerdos de cúpulas que definen quiénes son los candidatos o el candidato que más les importa para después repartirse la torta. No pasa por ahí, no puede pasar por ahí. Yo estoy convencida que es desde la gente y no desde los dirigentes. ¿Te acompañan intendentes? Bueno, nosotros pretendemos que los intendentes... ¿Pero ya tenés el compromiso de algunos intendentes? Yo creo que eso va a llegar, la realidad es la que termina mandando, me parece que... y también quiero focalizar en eso. Lo que pasa es que queremos ponerle rostro a este movimiento. Claro, pues sos tú, pero bueno, ¿con quiénes? ¿Qué es? ¿Es simplemente son los deseos personales de Verónica Alonso o no? No, o hay una cantidad de gente, dirigentes del interior, fulano, Juan, Pedro, Diego, ¿quiénes? Hay muchos dirigentes que no necesariamente tienen por qué tener la gran visibilidad. Hay muchos dirigentes, pero sobre todo lo más importante y por eso mi trabajo en el 2017. Esto primero no se basa en espacios individuales, ni tiene que ver con la soberbia ni los egos individuales de Verónica Alonso. Verónica Alonso será o no en función del apoyo de la gente. A veces los políticos creemos que somos nosotros los que mandamos y en realidad es la gente la que manda. Va a ser la gente la que diga, a mí me gusta Sultanito, a mí me gusta Menganita. Y ese es el poder más importante. Los dirigentes sin la gente no somos nadie. Entonces, vamos a cambiar el orden. Es desde la gente que vamos a entender, a escuchar. Yo cuando recorro y voy a los timbrazos que también conversamos acá y he recorrido todo este año, lo más importante es eso, es tratar de entender qué es lo que quiere la gente, qué es lo que siente, qué es ponerme en los zapatos e interpretar. Eso va a llegar, segundo semestre de este 2018, se van a empezar a definir el tema de las candidaturas. Y ahí, bueno, habrán apoyos, habrán acuerdos, habrán alianzas, pero sobre todo no me gustan esas alianzas o esos acuerdos basados en a ver cómo nos repartimos. Sí, está claro que los candidatos siempre los termina votando o no la gente, también que se toman decisiones a nivel directriz, y que muchas veces hay quienes le sacan la pata, el lazo, cuando se les pregunta si quieren ser candidatos. Vos estás diciendo que sí, y bueno, después se verá y se definirá. ¿Cómo ves en esa carrera también, porque recién hablabas de el cansancio de la gente sobre los abusos de poder, y parte de las causas por las cuales se está movida la interna blanca tiene que ver con asuntos vinculados a eso. Ya hemos hablado acá de lo de Bascú en Soriano, pero ahora también está el tema de la Valleja. Adriana Peña, otra vez una votación en contra esta semana en la Junta Departamental. ¿Cómo ves esas divisiones internas que se ven también en Artigas, en San José, sobre algo en algunos otros departamentos del interior, entre los propios gobiernos blancos? Y la verdad es que no es algo que me hace, me pone, claro, que me pone contenta. Creo que esas divisiones al partido le han costado muy caro. Lo que sí está claro es que cuando las cosas se hacen mal... Porque además son asuntos vinculados a eso, al uso del poder. Cuando las cosas se hacen mal, hay que marcarlo claramente. Nosotros lo marcamos claramente con el caso de Bascú. Y en esto, como yo he dicho, si está mal para los... Cuando señalamos enfrente, está mal, mucho peor para los propios. Es decir, no vale barrer... ¿No te choncará la reñaga que el ataque... Cuando tú dijiste que Bascú tendría que haber dado el paso al costado, ¿no te choncará en esa reunión privada tu actitud? No en esta en particular. Ya te lo había dicho. Te lo había dicho. Antes te lo había dicho. Pero bueno, cuando... Yo estoy convencida que en estas cosas hay que... Hay que decir las cosas muy claramente. Y es mucho más en estos tiempos donde la gente cuestiona y con razón esos abusos. Y si son malos en el frente, son malos en el Partido Nacional. Y son malos en cualquier otro lado. Creo que hay que ser muy claros y muy firmes en eso. ¿Te afecta particularmente que se trate de una mujer referente del Partido Nacional cuyo nombre estaba sonando fuerte también como para una posible precandidatura? ¿Este tema de Peña? Como mujer del partido también, ¿no? Y que también te pasó cuando tu nombre empezó a sonar más con la posibilidad de ser candidata. Aparecieron desde la interna algunos comentarios, datos que no eran ciertos. Lamentablemente a veces perdemos de vista, ¿no? Los adversarios son otros. Los adversarios pasan por otro lado. Y a veces adentro del partido se generan rencillas internas que creo que no colaboran. A Adriana le tengo mucho aprecio. Le tengo mucho respeto como compañera y además como mujer. Me gusta que le vaya bien. Y además gobierna un departamento que a mí me parece muy importante también el papel de los intendentes. Porque los intendentes en el país gobiernan, intendentes del Partido Nacional gobiernan gran parte, casi el 70% del país. Intendentes a los que se les pidió ajuste de cinturón en la reunión de Durazno, ¿no? El campo. Sí, sí, a todo. Yo creo que el gobierno y lo del campo en particular es un tema, fue una manifestación muy importante, ¿no? Una manifestación demasiado importante que creo que cuando se pone el foco en el número o en la cantidad o en... se pierde de vista el fondo de la cuestión, ¿no? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué se llegó a esta manifestación pacífica, democrática y republicana? De gente que no se siente representada, ¿no? Claro, creo que esto es un reclamo que, por supuesto, en primer lugar va al gobierno, indudablemente. Creo que ahí hay un porqué y un análisis, vamos al origen de esto. ¿Por qué llegamos a esto? Acá nos reclama solamente el agro. Reclama el agro, por supuesto, que se nucleó y se manifestó. Pero esto es un reclamo del país. Al gobierno o a todo el sistema. Teniendo campo, sin tener tres hectáreas o mil hectáreas, esto nos afecta a todos. A todos decimos... ¿El sistema político se sintió interpelado también, no solo el gobierno? ¿Ustedes como parte del sistema político por esta movilización? Te diría que sí y no, sí porque es importante escuchar. Como referentes y responsables, como oposición, es importante escuchar. No en la medida que nosotros hemos reclamado y le hemos exigido al gobierno, desde la oposición, que bajara el gasto público, que fuera eficiente, que no tomara parte de los reclamos que tienen que ver con el sentido común y con un reclamo general, más allá de las particularidades del agro. Lo que se escuchó en Durazno fue un reclamo general. Es, señores, Uruguay está caro. Está caro para producir, está caro para vivir. Y esto tiene que ver, aflójenos las hinchas. En lugar de ajustar las hinchas a donde hay que ajustarla, que es a los cargos ineficientes, a las empresas públicas que se funden empresas, a poner a cargo de la principal petrolera de la empresa pública del país, a un probable o posible o inexistente licenciado en genética, cuando en realidad hay que poner gente por profesionalismo. Esos son los cambios que el país tiene que llevar adelante. Y este es un reclamo al gobierno, que gastó de manera ineficiente y que sigue administrando de manera irresponsable, pero también al sistema político. Porque en el 2019, quienes pretendemos gobernar, tenemos que tener esa actitud de cambiar. Y para cambiar, se necesita un acuerdo mucho más importante que un acuerdo de oposición. Cuando algunos hablan de que se tiene que acordar la oposición, claro que sí. La rañada, por ejemplo. Está bien. Pero no alcanza solo con esto. Esto no es nacional versus Peñarol. Acá es el país que además está dividido en dos mitades, donde lo peor que podemos hacer es polarizar y decir, como ha pasado en estas últimas zonas. Hay muchos tratando de ampliar esa grieta en las últimas zonas. Tenemos que tener el diálogo suficiente y ponernos de acuerdo. Por ejemplo, tenemos que llevar adelante, ya y sin demoras, una regla fiscal en serio, que se viene hablando. ¿Cuántas veces hemos hablado, Juan Miguel, en instancias presupuestales, en rendiciones de cuentas? Pero una regla fiscal que no permita gastar más de lo que se tiene. Una regla fiscal al estilo chileno, no como la que tenemos nosotros, que es como mentirse, como hacerse trampa al solitario. Porque cuando queremos aumentar esos topes, se va al Parlamento con mayorías y se aumenta. Es decir, acá necesitamos un diálogo de la oposición, por supuesto, pero también con algunos sectores del Frente Amplio. Porque si no, no vamos a poder bajar las tarifas, no vamos a poder tener ese gasoil más barato, como hoy tenemos mucho más caro en la región, porque vamos a seguir siendo ineficientes y se va a seguir gastando mal con un gasto público excesivo que recae sobre los contribuyentes. Por ahora, la única regla fiscal que tenemos es que el gasto aumenta en el año electoral. Pero bueno, veremos y ojalá que eso no lleve a que aumente el déficit el año que viene. Verónica, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Verónica Alonso, senadora del Partido Nacional, pasada por...